Loco, ¿para dónde estás yendo? ¿La bajada a Surubí sabe dónde queda? Sí, dejame que me subo y te acompaño. Bueno, dale, vamos. Tengo cara conocida vos, ¿puede ser? No, no sé, la verdad, nos habremos visto por acá o por el barrio capaz, ¿no? Porque siempre venía a pescar por acá. Y la verdad que hace mucho no venía, pero se ve que me dijeron que hay pescado. ¿Está el dato? Está el dato, está el dato. Vamos. Está el dato, ¿no? ¿Vale a ver, Jack? Bueno, ahí hay, aquí va a haber un poco eso. Vamos al agonito Dale Bueno gente, estamos encarnando con estos Son sabalitos que nos sobraron de la pesca del video pasado Lo teníamos frizado en una botella y miren Quedaron bastante bien, estamos encarnando con postas de sabalito Tranqui para atrás Vamos Tute, gente Compostita, Tute No había que traer el primero Eso, que sacaste Mirá, un doradito Vamos Tute viejo nomás Levante la presa Que nivel Que nivel Vamos por el papá Si, vamos por el padre No, a este lo agarré 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 Acá sale una bollita de composta de sabalito Vamos a liar Por acá se le quiere No, 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 no Venga ya Venga ya Gente, creo que tenemos algo en la boya Ay, mirá No, pero me había llegado para abajo ¿Viste? Si, si Gente, y apenas tiré ¿Lo viste? Estaba al acecho ¿Lo viste, boludo? Apenas tiré ¿Qué un doradito? Si Si Uuuuucho Otro agarré Otro agarré ¿Eh? Otro agarré Otro agarré ¡Epa! 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 ¿Qué dice, chezalero? ¿Se viene a segundo? ¿Y esto? No me voy a parar No, no Es uno para Para que lo devuelvo ahora en vivo Mirá No se ve Mirá Gente, vamos a dejar esto en vivo Miren lleva el agua Me acomoda la postax Esto fue así, miren Y alto que había agarrado Se ponen tímidos con la cámara El vale vuelve de la pescadería No salía nada y se compró un bichito Una virreina Una virreinita Y a la tardecita capaz que la usábamos de carnada Viva, así que la vamos a guardar Estamos con todas las cañas tiradas Como pasando hambre digamos ¿Qué onda amigos? Llegamos a la parada de Surubí ¡Dale gordo que es! ¡Dale gordo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajustale la estrella! ¡Ajustale la estrella! ¿Qué trae? ¿Es un dorado? ¿Un manduí? ¡Lindo doradito! ¡Saque para afuera! ¡Saque para afuera! ¡Sáquelo para afuera! ¡Sáquelo para afuera! ¡Ey! ¿Cómo te picó? Bien, bien, amigo, bien Ey, van creciendo ¿Aparecerá el papá? Qué lindo, bicho ¿Aparecerá el papá? Este es el tío Bien, amigo Qué sonrisa Se pintó en la cara Seguimos, gente Seguimos primero Yo tenía este, vale Si este era el día Bueno, ¿qué me contás, amigo? Que se vaya el che amigo A traerlo al abuelo ¿Contento esto? Si, contentísimo Bueno, gente Vamos a por el abuelo O por el surubío O por algo, vamos Bueno, gente Le encontré el tiro A la virreinita Así que miren Lindo Le vamos a meter un par para carnada Y después ya la vamos a empezar a alargar ¿Quién trajo a casa? ¡Epa! Un trompudito Cuidado el chef salero Acá una nueva especie, gente Una marieta Ahí estamos Bueno, bueno No, 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 no es bueno No mientas Epa, qué pancita Qué panzón, boludo Mirá lo que hizo Miren todos ustedes Después del fin de largo Qué pancita, escuchao ¿Una varieta? Bueno, gente Salió otro picuito acá Miren, gente La víbora Vuelo ¡Vuelo! Vuelo Seex Bueno gente, estamos terminando de juntar todo Espero que esta pesca en la chipeta le haya gustado Le agradecemos acá al Tutte El pescador de la jornada Tuve que traer la magia Tuve que traer la magia Así que bueno, esperamos que les haya gustado el video Esperamos verte más seguido por acá Y cuando me inviten Por el barrio Y bueno nada, like, suscribirse, dejar un comentario Y nos vemos en la próxima ¡Vale loco! Sí